Algunos me dicen curandero, chamán. Pude vencer al mal muchas veces. Pero pronto tendría que enfrentarme a una bestia poderosa que me quitaría lo más preciado de mi vida. Eso fue hace mucho tiempo. Apasionante y horroroso. ¿No decís que son muchos los demonios? Son legión. Te buscan en la sala de visitas. Tu hija Elena está en peligro. Ofrendará su santo animalismo. Me tienen que ayudar a escapar. La muerte es solitaria para todos. Incluso para los hombres poderosos. Cosa mandinga. El mal nunca muere. Chamán ritos diabólicos. Solo en cine. No.